A lo largo de esta nueva administración de FONAD hemos tenido como diferentes escenarios en los cuales hemos presentado a la entidad a la región. Y este esfuerzo lo venimos haciendo hace cerca de un año y medio, donde con una estrategia de presentación y rendición de cuentas, de mostrar lo que estamos haciendo directamente en la región y no que conozcan de nosotros a través de una página web. Hemos tenido diferentes escenarios de participación social, donde escuchamos a los diferentes actores implicados en los proyectos, porque esto no es solo una relación contratista con FONAD, sino hay diferentes actores por aquí. No solamente hacemos obras, sino ejecutamos proyectos que transforman bien. Hemos venido generando esos espacios de comunicación con ustedes, por eso iniciamos una estrategia que conocíamos como FONAD presente, donde en la ciudad de Ibagué hicimos el primer ejercicio, donde reunimos a toda la región suroriental del país para recibir de primera mano de ellos la información sobre los proyectos que estamos adelantando, cómo nos ven, qué sienten sobre los proyectos que estamos ejecutando. Hicimos un segundo ejercicio aquí en la ciudad de Barranquilla, contamos con la presencia de más de 400 personas en dos sesiones de trabajo, donde trabajamos, dividimos la región Caribe en dos por departamentos. Fuimos mirando los diferentes proyectos y recibiendo las inquietudes. Y ahora estamos en un tercer escenario mucho más formal, que es la rendición de cuentas, que como entidad de los Estados estamos obligados a presentar. Ya no me corriguen, pero creo que es la primera vez en casi 45 años de historia FONAD que sale a rendir cuentas directamente con la comunidad. Y este ejercicio que estamos hoy acá con ustedes, veedores, es demasiado importante. ¿Por qué? Porque es el insumo, es la materia prima de ustedes. Vamos a recibir información primordial para ese evento de rendición de cuentas que vamos a tener el próximo día de diciembre aquí en la ciudad de Barranquilla. Hoy me entrevistaban y me decían, bueno, pero ¿por qué Barranquilla? ¿Por qué el Atlántico? ¿Por qué el Caribe? Más adelante en la presentación les voy a mostrar, la región Caribe es de las regiones del país que más inversión está recibiendo del recurso del gobierno nacional. Estamos hablando de un portafolio bastante grande, con más de 120 proyectos en implementación, pero no me quiero adelantar a la presentación. Y por eso hemos definido no hacer la rendición de cuentas en Bogotá, sino traer la rendición de cuentas a ustedes. Más que ustedes vayan a ver, nosotros vamos a venir a mostrarles. Y eso cree que es el principal valor agregado que estamos teniendo en esta rendición de cuentas. Con nadie viene, con nadie está presente, con nadie está en las regiones y comparto con ustedes y les muestra sus resultados. Quiero que el proyecto de desarrollo, somos una entidad pública... Somos una empresa industrial y comercial del Estado de carácter público, tenemos régimen de contratación privado, autonomía presupuestal, tenemos un manual de contratación privado, pero cumplimos todos los principios de la contratación pública. Nosotros no financiamos proyectos, nosotros somos ejecutores, ejecutores de las entidades del Estado. Nosotros, los diferentes clientes, los diferentes ministerios, los diferentes entidades del Estado, nos presentan, nos contratan para que nosotros adelantemos proyectos. Proyectos definidos por ellos, proyectos establecidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, y sobre el cual se asignan presupuestos del presupuesto general de la Nación o de las mismas entidades territoriales para esa ejecución de proyectos. ¿Por qué nos contratan? Vamos a cumplir 45 años, somos una entidad con un rigor técnico bastante exigente, somos especialistas en gerencia de proyectos, aunque tenemos otra línea de negocio, pero nuestro principal coro, nuestro principal negocio es la gerencia de proyectos, que quiere decir que nosotros podemos coger el proyecto en cualquiera de sus etapas, desde el mismo diseño, desde la misma estructuración, hasta el cierre y la liquidación del mismo, y en cualquier momento del tiempo lo podemos coger. Ponad en el tiempo ha tenido tres grandecitos. Ponad arrancó con un banco de segundo piso, era un fondo, como su nombre lo dice, y sobre ese fondo se financiaban proyectos. Después ya en la década de los 90, empezó a ser una entidad que, si bien gerenciaba proyectos, estaba más dedicada a la estructuración, no a la ejecución como tal. Y después, en la década de los 80, y después en la década de los 90, y hasta el momento sufre una transformación, y pasa a ser una entidad que estructura, a ser una entidad que ejecuta. Aunque sigue estructurando proyectos, y hay una línea de injerencia de proyectos de estructuración, el CORDE de CONADE hoy es básicamente la ejecución de proyectos.